Gracias, presidente. Por otro lado, yo sé que ya está muy trillado el tema de Salinas Pliego. Sin embargo, ayer lo dijo mi compañero Hans, yo quiero decirle que las mujeres nos encontramos muy molestas porque ha tuiteado muchas cosas en contra de las mujeres de una forma muy misógina, en contra de la senadora Citlaly, en contra de la secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, habla de una manera muy mal, la verdad estamos muy indignadas, ¿por qué se le permite hablar así de las mujeres?, ¿por qué denigra?, bueno, tan sólo al gobierno, le dice Gobernícola. Entonces, digo, de una manera de los peluches de risa, pero no es de risa, es realmente de indignación para nosotras y sobre todo que viene de programas o más bien de canales que son del gobierno, que ustedes le dieron la concesión, que debe de haber respeto, presidente, porque también al atacarlo a usted nos ataca a todos los mexicanos porque usted nos representa. Su investidura para nosotros es respetable. No es posible que el señor no lo respete y al estarlo atacando y a estar hablando mal de usted, habla mal de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tan sólo lo que dijo Hans, lo de las armas, lo de la violencia, lo de las vacunas, tanta información, usted puede decir que es libre de expresión, pero esto, la libre expresión ya está llegando a ofendernos a nosotros, eso ya no es correcto. Antes me acuerdo que había censuras de gobernación o había multas o había algo, además de que él obtuvo esos canales de una manera oportunista, como ya sabemos la historia, como usted también lo narra en su libro. Pero es algo que tenemos y que yo tenía que traerlo a la mañanera, aunque esté muy trillado en el tema de él. ¿Qué podemos hacer para que esto ya no siga sucediendo tanto en ADN 40 como en TV Azteca? Gracias, presidente. Mire, lo mejor es la libertad y tener confianza en la madurez de nuestro pueblo. Hay que tenerle mucha confianza al pueblo, no menospreciar al pueblo. Si yo tuviese que dar un consejo a un político o a cualquier gente que se dedique a asuntos públicos, le diría aprende a autolimitarte. Hay que aprender a autolimitarnos, aunque no exista una frontera, una raya. Uno mismo tiene que aprender a no excederse, porque si no tiene un efecto opuesto, contrario, lo que llaman efecto de Búmenan, que se lanza algo y se regresa. Entonces, hay que tenerle confianza a la gente, al pueblo y no ser destravagante. Está mal, por ejemplo, lo que dice el señor Conductor, de que mentiras y más mentiras para poder avanzar. Eso era en la época de Hitler. Giebel decía eso, una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Ya no funciona, ya no funciona, eso, no funciona, al menos en México no. Y ahí está el ejemplo. Por eso puse lo del metro. Y vaya que aquí en la ciudad han bombardeado con lo más tóxico que puede haber en mentiras y en calumnias. Aquí ha estado la gente desprotegida, en estado de indefensión, ante un bombardeo de mentiras en la radio, en la televisión. Pero tremendo, ya se los he dicho varias veces y cualquier ciudadano lo puede constatar. Pongan un noticiero, si van en un carro o están en sus casas, un noticiero de fórmula. Y cámbienle a uno de la W y luego cámbienle a uno de imagen y así. Y eso es lo mismo. Todo en contra de nosotros, todo. Deporte nacional. Entonces, pero atosigan. Y cada vez con más enojo. Hay unos que se excitan. Y miren, se le pregunta a la gente en el metro, ya está la respuesta. Pueblo sabio. ¿Y qué dicen los publicistas y fifís y voceros del conservadurismo corrupto? Que el pueblo no está manipulado, que son fanáticos. Es el mundo al revés. Entonces, vamos a desatar una campaña de 20 millones de menciones con la frase presidente narco, AMLO narco, y ya. Pues no, funciona.